La Unión Entre Los Dos He soñado enamorarnos sin medidas, cantar canciones y reírnos todo el día Voy a llenar tu vientre de amor y tendré el honor de llamarte esposa mía Tú y yo, creados en el laboratorio de Dios Y cuando nos encontremos, formaremos un elemento perfecto Tú y yo, que a pesar de no conocernos ya nos amamos Cuando cierras tus ojos escuchas esta canción que en el aire te buscamos Mira cómo te buscaré, mira cómo te buscaré Voy a dedicarte el tiempo perfecto, aunque temo viejitos y tercos voy a tomar Tu mano hasta el final contigo caminar, mis mejores momentos Voy a presumir de ti todo el tiempo, pensar en tu risa calmando mis miedos Tú y yo, seré para ti y tú para mí, como un regalo del cielo Tú y yo, creados en el laboratorio de Dios Y cuando nos encontremos, formaremos un elemento perfecto Tú y yo, que a pesar de no conocernos ya nos amamos Cuando cierras tus ojos escuchas esta canción que en el aire te buscamos Mira cómo te buscaré, mira cómo te buscaré Mira cómo te buscaré, mira cómo te buscaré Y yo no pienso dejar de buscarte a ti Desolado contigo, tenerte a mi lado No importa lo que me cueste, me grita bella de mi corazón Desolado contigo, tenerte a mi lado Yo jamás dejaré de amarte, me grita linda de mi corazón Tú y yo, tú y yo, tú y yo Creados en el laboratorio, en el laboratorio de Dios